Pues somos la cerveza La Bayuca, cerveza artesanal La Bayuca, somos la fábrica de cerveza más pequeña de España. Lo decimos con mucho orgullo que estamos en un pueblo de Guadalajara que se llama Mil Marcos. Somos unos cerveceros rurales y elaboramos en un pueblo muy pequeñito porque simplemente somos 40 habitantes allí. Entonces el amor que tenemos hacia nuestro producto es total. Bueno, elaboramos tres tipos de cerveza de una manera totalmente artesanal y no utilizamos máquinas en ningún momento del proceso. Tenemos la cerveza de trigo, que es esta que tenemos aquí, la verde. Es una cerveza muy ligera, es un tipo Weissbeer alemana, una cerveza muy ligerita para beber unas cuantas bien fresquitas con los amigos con muy poca graduación y un nivel de amargor muy bajito. Es una cerveza muy sencilla de beber. Luego tenemos aquí la cerveza rubia, que es un estilo Peileil, que la utilizamos un solo tipo de malta con un solo tipo de lúpulo. Y es una cerveza también que es muy sencilla de beber, muy ligerita, con solo 4,8 grados de alcohol. Y luego tenemos aquí la tercera, que es la 5 maltas. Es una cerveza un poquito más compleja, sin dejar de ser una cerveza muy bebible, muy fácil de tomar. Que esta la elaboramos con 5 tipos de malta de cebada diferentes y son los 3 productos que hacemos ahí en la fábrica Mil Marcos. Lo que hacemos en un sitio muy pequeñito, utilizamos el agua de nuestro pueblo, de la manantía de nuestro pueblo. El lúpulo que utilizamos también es de un pueblecito de al lado, de la provincia de Zaragoza. Que da un pequeño productor. Y entonces intentamos que los productos que utilizamos sean todos de cercanía. Y como vivimos en el pueblo, pues es todo cercanía rural, ¿no? Toda la totalidad de ventas se hace en la provincia de la comarca de Molina. Lo que pasa es que luego también tenemos puntos de venta en Guadalajara. Tenemos en el APAC Guadalajara, en el Rincón Lento también, en algún bar también de Guadalajara. Y luego en puntos muy concretos de Zaragoza, Madrid u otros sitios que son aliados de nuestra cerveza porque cuidan nuestro producto.